No, yo no me arrepiento de nada, lo que, lo que, lo que, lo viví lo pasado. Este, hacemos, hacemos un poquito, y hay que apostar que otros sigan, no hay otro camino, porque primero que la realidad te obliga a relaborar siempre, cosas en las que tú creías son más difíciles y aparecen otras necesidades que no veías, que a veces te llamas a veces. Y por otra parte, indicaciones que te impone la época, el tiempo, el país, que hay indicaciones que tienen tus propios contemporáneos. A veces la gente entiende y a veces la gente no entiende. ¿Por qué? Porque estamos enganchados. La felicidad es comprar, 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 comprar cosas nuevas. Permanentemente y pagar cotas. Y tratar de deber lo más que se puede. ¿Por qué? Porque la felicidad es igual a comprar cacharros nuevos. Esta no es una ideología teorizada. No, no. Esta es una ideología real. Metida en nuestros hábitos y costumbres que nos rige a todos. Esa es la cultura que nos somete a nuestro tiempo. Y lo único antídoto está acá.